¿Cómo están? Gracias. Un agradecimiento a todos los medios, digitales, medios de televisión, que esta noche nos acompañan. Gracias a ustedes como un medio objetivo, un medio que siempre ha estado ayudando nosotros como Champions. Siempre reconocemos a los medios locales ya que a través de eso nosotros llegamos hacia muchas más personas y conocen de nuestra organización a nivel de nuestro cantón. Agradecido como todos ustedes, vamos a instalar esta pequeña reunión, esta pequeña rueda de prensa, en la cual ciertamente, ¿cuál es la idea de esto? Es de enfocarnos a que nuestra institución como Champions League tenga el renombre que siempre ha tenido. Nosotros como organización deportiva, vamos a cumplir 19 años de formación y por ende siempre, por lo general, nosotros como organización y responsables de la organización siempre hemos tratado de hacer las cosas mejor por el deporte, por el bien de nuestro pueblo, por el bien de esta institución que la queremos con el alma Champions League en el guago, no solo ya es local, yo creo que ha llegado hacia toda la provincia, hacia todo el país, y yo creo que este tipo de eventos que nosotros realizamos por el bien de la organización, lo hacemos con la mejor intención de que nuestro pueblo se compraternice, nuestras parroquias se compraternicen y continuar a través del deporte, haciéndonos lo que nosotros decimos lo que más nos ha gustado, el deporte, la fraternidad. Por eso hemos tratado de que año a año haber realizado este tipo de eventos y hoy con gusto me encuentro acá con todas las madrinas que participan y que califican para ser parte de las madrinas a elegir el día de elección. Yo creo que aquí, por eso la reunión de confraternidad, yo creo que es importante recalcar de que este evento, que lo hacemos por primera vez en la edición 21, va a sentar un precedente en nuestro cantón, en la participación de todas las mamitas de nuestro cantón, ya que nos conlleva a que nosotros como organizador nos conlleva a ser muy agradecidos con nuestro pueblo, con las participantes, con los clubes, con los dirigentes, con la comisión, ya que realmente cada vez Champion League, ¿no es cierto?, tiene mayor prestigio, llegará a muchos lugares donde a lo mejor no saben de lo que se trata de esta organización deportiva. Nosotros improvisamos cada año cosas muy bonitas como esta red de prensa con la finalidad de que todas las mamitas que participan en este evento de Champion League como madrinas, hoy queremos facilitar a los jurados calificadores a que el evento no demore mucho el día de la inauguración. Yo recordando la edición 20 donde nosotros alrededor tuvimos la participación de 120 madrinas donde nos demoramos una hora para poder elegir a las seis ganadoras, ¿no es cierto?, como madrinas de deporte Champion League. eso queremos evitar este año y más aún cuando me encontré con la sorpresa que participaron ahí atrás, vean ustedes y ayudennos y todo nuestro pueblo que nos escucha saben de lo que estoy hablando, nos encontramos con la sorpresa que dos mamitas de alrededor de 60 años participaban como madrinas de deporte y eso nos llamó la atención, eso llenó la expectativa, invitémos la pasada, llenó la expectativa por esa razón este año edición 21 queremos hacer algo diferente, queremos hacer algo en la cual las mamitas de nuestro cantón más que todo tomen una decisión el momento que la solicita nuestro dirigente de cada uno de los clubes a participar como madrinas o representantes de los clubes que ya no crean que es una burla muchas las veces porque todas las mamitas que están aquí a lo mejor a un club dirigente le dice quiero que sea mi madrina y cuando tiene 40 años para arriba creen que se le están burlando y no es así realmente esta organización deportiva ha tomado esa decisión de que la mujer en nuestro cartón es tan hermosa tan valiente que el que tome la decisión imagínense participar a los 60 70 64 años tenemos madrinas inscritas de 64 años 63 años 72 años y eso es digno de aplaudir por eso hemos tomado esta decisión de hacer este ruido de prensa y esta confraternidad entre todas las compañeras mamitas y representantes de cada uno de los clubes para que ese precedente en la siguiente edición quede grabado en la mente de la mujer de nuestro cantón de su belleza de su capacidad y que aquí tienen Champions League para demostrar su belleza para demostrar en todo sentido su capacidad a seguir participando en los eventos bajo su belleza porque realmente las mujeres de nuestro cantón están hermosas y nosotros como Champions League queremos reconocer esa valentía que tienen de que a su edad tomen la decisión de participar como Madrinas Deporte por esa razón hemos hecho esta pequeña rueda de prensa con todos los medios y hemos invitado a todas las madrinas que se han inscrito durante la regla que nosotros pusimos para el 19 que nosotros cerramos las inscripciones y todas las madrinas que se inscribieron hasta el 19 de noviembre son las que califican como representantes a ganar este certamen el día 10 que es la inauguración del campeonato de Champions League por esa razón nosotros queremos en esta noche concaternizar con ella que a través de los medios de comunicación la conozca nuestro cantón porque realmente nuestros pueblos van a conocer el momento del desfile y que muchas personas de nuestro cantón no van a salir a veces a observar el desfile por eso que hemos tomado la decisión para que todo nuestro cantón las conozca a través de los medios de canales medios digitales no es cierto de las mejores radios de nuestro cantón de todo el periodismo que a través de eso se conozca no es cierto a cada una de las representantes de nuestro cantón para que la siguiente edición no es cierto todas las candidatas y mamitas de nuestro cantón quieran participar porque aquí se les brinda el espacio se les da ese espacio que a lo mejor ellas pensaban que ya no están en la capacidad para representar como madrina de porte en sus flores por eso hemos tomado la decisión de calificarlas de 40 años para arriba hemos puesto el reglamento y yo creo que no me dejan mentir si alguien aquí que no tiene 40 años yo le invito a que me digan yo no tengo porque tengo las inscripciones de cada una de ellas dentro de los plazos establecidos por la organización porque hasta las 12 de las noches del 19 y el 19 si no me dejan de pronto me corrige la comisión se tomó la decisión que hasta las 12 de las noches se inscribían y realmente es Champions League de Guago donde inscribió 65 madrinas están inscritas no solamente a lo mejor las 40 madrinas que están acá esta noche porque no era obligación estar acá presente no era obligación porque así fue la regla pero si no es cierto entrarán a calificar y a ser parte de la elección como ganadora las 65 madrinas que se inscribieron durante no es cierto la fecha establecida o durante el plazo de inscripción entonces eso quiero dar a conocer también las representantes de cada uno de los clubes que están aquí en esta noche que realmente son 65 madrinas calificadas a participar como ganadoras del evento por eso que en esta noche hemos preparado muchas sorpresas para ellas yo sé que acá nosotros como organización queremos que se sientan bien de que tengan la valentía y la seguridad de que nosotros teníamos y tenemos la capacidad la mejor organizativa para haber hecho carros alegóricos y que se sientan bien en los pregones que estamos vamos a ver qué posibilidad tenemos que también queremos hacer puede hacer que se cristalice en caso contrario nosotros queremos darle su reconocimiento a todas las mamitas que participan de 40 años para arriba y les repito que estuvieron dentro de los plazos de inscripción son 65 madrinas pero en realidad participarán 132 madrinas el día del depil pero de las 132 a las 65 cumplen con el reglamento establecido y yo creo que el resto de madrinas que se han inscrito después de la fecha yo creo que participarán sí pero para que su club no sea penalizado con una sanción puesta por la organización ellos simplemente cumplirán con la disposición por el reglamento pero no estarán no participarán como elección a ganar dentro del evento entonces yo también quisiera que conozcan ustedes por eso es importante haberlas invitado esta noche para que conozcan todo lo que nosotros respetamos dentro de Champions yo creo que aquí todos ustedes han escuchado lo que es Champions League aquí nosotros somos una organización muy respetuosa una organización deportiva que nació de la nada nació con la idea de hacer deporte de los inactivos donde se fundó en 2005 esta organización deportiva vamos a cumplir 19 años de organización comenzamos con 8 clubes participando en las canchas de Santos Cubos Club gracias en esos entonces a la colaboración del hoy instinto doctor Gabriel y su nieta que nos enfrentó el establecimiento y limpiamos entre todos los que decidimos jugar un carretero porque era una selva en quien no conoce actualmente los establecimientos o el escenario deportivo de Santos Cubos Club era una carretera la limpiamos y ahí hicimos una cancha y ahí comenzó Champions League con 8 clubes a jugar la siguiente temporada de edición número 2 nosotros se inscribieron 4 clubes más en la cual hicimos 12 clubes y así fuimos creciendo en la edición 20 terminaron participando 124 clubes y de seguro en esta edición ¿no es cierto? número 21 quiero que sepa por ahí hay una sillita invítenme quiero que sepa de que van a participar actualmente están inscritos 140 clubes de los 140 clubes hoy día de mañana tomamos la decisión de hacer los grupos y yo creo que para todas las mamitas que están acá que participan que participan como madrinas de deportes quiero que conozcan de que en la realidad hay 150 clubes inscritos pero nos han hecho llegar a la lista 140 eso significa que tendremos alrededor de 140 madrinas en ese día de que pero lógicamente quienes participarán para ganar son las 65 madrinas inscritas hasta el 19 en ese sentido es muy bonito recalcarle agradecerles que realmente ustedes deben de conocer la historia de Champions League no lo hemos hecho con ninguna afinidad aparte de que nosotros ustedes en el pueblo me conocen quien soy yo pero realmente jamás involucramos al deporte con nada siempre el deporte para nosotros es sagrado por eso las culminaciones de los eventos deportivos de nuestra Champions ¿no es cierto? las cuidamos las queremos las llevamos al corazón y ustedes vivieron la edición 20 como una fiesta patronal y lo tocamos ¿quién lo escuchó? ¿no es cierto? invitemos a pasar venga compañero Marquito lo invito a pasar acá este por acá un lugar solamente aquí un ratito unos dos minutitos para luego pase por acá yo quiero que le aplauden a nuestro patrono de esta edición 21 Marquito ha ido un poquito atrasado estamos con todos los medios y yo quisiera presentar a Marcos Guerra como uno de los dos patronos que tiene esta edición 21 ¿sí? entonces para que lo conozca Marquito no hay un espacio pero lo invitamos luego de eso lo invitamos nosotros a que sea parte acá Marquito ¿sí? entonces disculpen que que a lo mejor hagamos un preámbulo pero es importante recalcar compañero de la comisión compañero cierre y pase para acá o está ayudando ahí si está ayudando ayude entonces en ese sentido bueno disculpen que estamos en vivo estamos transmitiendo en vivo entonces yo quisiera recalcar eso es importante ¿no? y gracias a que tenemos el espacio y por qué hago esto los compañeros de la comisión que pasen para acá por qué hago este preámbulo porque es importante este recalcar de que aquí hay invitados especiales como son las madrinas del evento número 21 donde conocemos de que realmente ellos no saben de la historia de Chambulí es importante recalcar cómo nos manejamos de una manera responsable seria y yo creo que eso siempre nosotros decimos que tenemos que llevar acá prensado y grabado en nuestro corazón de que lo hacemos netamente un evento de los más grandes de la historia de nuestro cantón de la provincia y por qué no decir del país porque este tipo de eventos jamás existe ni siquiera a nivel del país si hagan memoria o recurran a todos los eventos deportivos que existen en el país y no encontrarán una organización con Champions League a la altura de 150 clubes participando en esta edición número 21 por eso que nosotros para que conozcan las madrinas y los invitados que ustedes son invitados especiales para nosotros esta noche entonces espero que se sientan bien tenemos sorpresas para ustedes tenemos muchas cosas bonitas vamos a compartir una cena con ustedes vamos a compartir unos cocteles no se van a emborrachar no tengan miedo son unos cocteles que les tenemos también vamos a tratar que se sientan bien vamos a tratar de darle serenata esta noche que se sientan bien y agradecerles a la vez como Champions League de haber tomado la decisión de participar como madrinas de deporte tengan por seguro de que siempre las queremos ver porque de 40 años para arriba y no se si el otro año los mejores compañeros de la comisión tomaremos las decisiones y vamos subiendo la edad porque el año pasado hicimos de 35 y realmente el jurado no es cierto lógicamente terminó eligiendo casi a las de esa edad por eso ahora hemos puesto la regla de 40 años y yo le aplaudo a todas las malditas que tengo inscritas de 63, 64, 65, 72 digno de aplaudir y eso me ha hecho tomar la decisión de hacer este tipo de reunión para agradecerles personalmente porque realmente el momento del evento no tenemos el tiempo necesario ni siquiera para conocerlo a veces me he topado con la sorpresa que han sido candidatas y ni siquiera yo he sabido porque no podemos ver entre ciento y pico de madrina ni siquiera saludar que yo esté aquí viéndolas a todas yo creo que todas me conocen a todas las conozco porque son de nuestro pueblo y yo creo que es una una valentía a la edición de los 40 años participar como madrina porque yo sé que tienen la belleza necesaria y la capacidad para ganar el centámetro o ganar el evento aquí está mi amiga Viviana ha estado tan guapa que se ha cambiado que ni siquiera le ha dejado la propuesta eso es muy importante muy bonito y créanme de que yo quisiera que se sientan bien gracias a los medios pero hemos hecho historia yo creo que seguiremos haciendo queremos vivir la final de la Champions edición 21 y que Dios nos dé de vida para cambiar la el modelo de la final porque nunca hasta la edición 20 que terminó se le ha dado el reconocimiento a las ganadoras yo creo que eso se nos ha escapado por alto yo quisiera que las que ganan este evento en esta edición 21 sean parte de la clasura sean parte de la premiación y que tengan un reconocimiento también en la premiación y que todos nuestros pueblos suban a tribuna y que todos nuestros pueblos conozcan ¿no es cierto? a las electas en la edición 21 y donde estamos en la capacidad de que todo nuestro pueblo conozca con la finalidad de que en las siguientes ediciones todas tomen la decisión y quieran participar como madrina de deporte y que no crean que a lo mejor el dirigente que les dice porque yo aquí también posa yo le digo que sea madrina de mi equipo y me metió una insultada pensaba que me estaba burlando de ella créanme no me da mentir eso debe haber pasado muchas de las veces ¿no es cierto? eso es lo que nosotros queremos que no suceda de que cuando un dirigente le diga quiero que sea mi madrina realmente sepa ¿no es cierto? de que está que si le está brindando ese espacio para que participe como representante que sepa de que tiene las cualidades para participar y ganar el evento y no crea que a lo mejor le está tomando el pelo o una burla entonces por eso que hacemos este tipo de eventos por eso queremos cambiar compañeros periodistas compañeros dirigentes de la comisión compañeros que nos están escuchando en los grupos de cada uno de los representantes de los clubes compañeras permitan decirles compañeras ustedes que son parte de Champions en esta edición quisiéramos que que de aquí para adelante siempre haremos eventos bonitos para ustedes porque no solamente vayan como representantes de los clubes como madrinas y a caminar 10 cuadras acompañando a sus clubes ganaron o perdieron y nos vemos eso sucede lo que queremos es que hacer algo diferente hacer el reconocimiento a través de las Champions la participación de ustedes y hacer un reconocimiento conociendo a todas las 6 madrinas que van a ganar el evento porque no se elige una se eligen 6 y vamos nosotros a tener una sorpresa ese día en la cual vamos a hablar con el jurado cualificador para que mediante eso no es cierto se elija las 6 ganadoras del evento de las 65 participantes y que de ahí no es cierto tratar de hacer algo sorpresa con el jurado por toda la capacidad y de aceptar la participación cada una de las madrinas yo quisiera compañeros hoy en esta noche histórica agradecer a la comisión organizadora agradecer a todos nuestros compañeros dirigentes agradecerles a todas ustedes madrinas y que realmente compraternicemos esta noche y quisiera que las ganadoras del evento 21 no sienten aceptar ese precedente de que en la clausura serán parte no es cierto de la premiación junto a nosotros porque tenemos que darles el realce que realmente debe de haberse le dado mucho antes con toda esa cuestión yo quiero agradecerles y a la vez también agradecer a nuestro compañero Marquito Guerra dirigente alto dirigente del club social y deportivo Los Perros que viene haciendo ya historia ya un poco de años en Champions hoy nosotros lo hemos declarado como patrono de esta edición 21 y a nuestro amigo Oscar Avilés que no está presente porque tuvo un compromiso familiar y yo quisiera Oscar que de acá a través del medio que me estés escuchando o de pronto mañana por ahí que escuchen ¿no es cierto? esta transmisión yo quisiera aplaudir también a nuestro compañero patrono Oscar Avilés que nos acopará como patrono en la edición 21 un aplauso para nuestros compañeros en ese sentido para terminar esta rueda de prensa y podernos enfocar y conocer a cada una de las representantes yo quisiera dar a conocer a las madrinas de deporte de que a lo mejor nos crean de aquí en la organización hay machín no yo siempre como organización o representante del organizador como organizador principal que siempre he hecho respetar de que en campo de juego jamás haya insultos que en campo de juego no haya agresiones hemos sido muy drásticos y en tomar esa decisión y el cantón los dirigentes deportivos conocen perfectamente cómo se maneja Champions League y sus reglas y yo creo que nosotros nos sentimos a gusto y algún día yo creo que esto quedará grabado cuando nos asistamos quedará grabado en el corazón la mente de todo nuestro pueblo de que si se puede hacer una dirigencia deportiva sana siempre los patronos han sido varones hasta el día de hoy pero si tenemos compañeros también dirigentes mujeres en la cual en la edición 20 premiamos a tres mejores dirigentes como mujeres pero hay muchas más quisiéramos que a futuro también ya comencemos a hacer a que nuestras patronas también sean mujeres no solo balones porque también tenemos nosotros dirigentes mujeres en ciertos clubes de ese sentido respetando la equidad de género también de nuestras dirigentes y de que no se sientan a lo mejor discriminadas también sabemos que tenemos que hacer eso pero hay dirigentes jóvenes que de a poco ganarán su espacio pero quiero que conozca madrina en esta noche de cada uno de sus clubes que el patrono de nuestro campeonato no es como otro campeonato que eligen al patrono ¿para qué? para que ponga los trofeos para que ponga las medallas en Champions se hace un reconocimiento en vida porque muchas veces pone de patrono a los que a los mejores deportistas de gente deportista que ya no existe y nosotros como Champions y yo en lo personal siempre he dicho en vida tenemos que hacer reconocimiento a nuestros dirigentes por eso lo hacemos en vida y todos los dirigentes y los patronos saben que a la final del campeonato jamás Champions League les pide absolutamente nada más bien recibirán desde ya maldito su premio su recuerdo como patrono agradecido como usted y usted sabe que va a recibir su premio de parte de la organización y eso en eso se caracteriza el Champions League que sus patronos serán homenajeados en las clasuras tanto como en la inauguración porque ellos desvilarán con nosotros ¿no es cierto? como cabeza principal porque son nuestros representantes de esta edición y en lo cual yo quisiera que ustedes conozcan que todos los patronos también son tienen un reconocimiento tanto en la inauguración como en la final recibirán su premio y ustedes saben las clases de premio que nosotros damos yo quiero agradecerles y ya con esto creo que tres veces voy agradeciendo pero ahora sí quiero despedirme vamos a tratar de de que las conozcan a cada una de las representantes luego de eso yo quisiera que la prensa también nos ayuden con unas tomitas para poder este que nuestras compañeras también salgan en la prensa ¿no es cierto? del día lunes o martes en los periódicos de aquí de los más vistos de nuestra provincia yo creo que así vamos reconociendo que esta organización deportiva tiene para más ¿no es cierto? agradecidos compañeros agradecidos con todos ustedes yo quiero que esta noche se sientan bien siéntanse tranquilos y siéntanse seguros que el jurado calificador tomará las mejores decisiones nosotros jamás en la vida somos las personas que direccionamos nunca jamás en la vida en la historia ¿no es cierto? nos conoce nuestro pueblo sabe los dirigentes saben de que se trata por eso a la actualidad van a participar 150 clubes 150 dirigentes porque confían en Champions League confían en Leito Bordogne confían en Medano Fernández y lógicamente nosotros jamás siempre le decimos y le pedimos a que Dios no nos cambie la mente y seguir ayudando a nuestro pueblo a través del deporte y que a futuro también por las autoridades ¿no es cierto? metan la manito y nos ayuden con los escenarios deportivos que es lo que necesitamos en nuestro cantón eso me mantendré siempre peleando luchando a que se siga ayudando y que los pueblos se concatenicen a través del deporte he sido un referente hasta la actualidad no solo en el cantón sino también en las parroquias al deporte siempre me verán y yo creo que moriré ayudando a nuestro pueblo no es cierto y que Dios me dé vida me dé sabiduría salud para seguir ayudando a nuestro pueblo a nuestra parroquia por lo menos a través del deporte yo les agradezco se van a elegir seis madrinas no hoy sino el día domingo 10 a las 9 de la mañana comienza el depile cada una desde el arco su equipo y nosotros les haremos llevar antes de depile a las 62 inscrita no es cierto su stick como clasificado para que el jurado calificador solamente invite a pasar a las clasificadas para que no se cause la confusión en ese día entonces llevarán aparte de la cinta que representan a su club llevarán el sticker clasificado para que el jurado calificador tenga la facilidad de tomar la decisión en la elección yo creo que es el mejor camino la mejor decisión que hemos tomado y yo creo que ustedes se van a ver nomás el sticker ya saben que están calificadas y todas las calificadas que están dentro del reglamento tanto hasta el día que se les permitió la inscripción como la edad de 40 años para arriba entonces yo creo que y si alguien no lo tuviera estoy en la capacidad ¿no es cierto? y quisiera que alguien me lo diga porque tampoco aceptamos que a lo mejor no creo que ningún dirigente se haya prestado para haberme escaneado algunas algunas cédulas y haber presentado yo creo que no se gana nada yo sé que aquí hay dirigentes muy serios más bien lo hago por ustedes que sepan de que nosotros los que más cuidamos el prestigio en nuestra organización y que y que de una u otra manera se hagan las cosas bien para que siempre ustedes tomen la decisión de participar como madrina de deporte yo les agradezco gracias yo creo que la prensa está en la capacidad de hacer alguna pregunta para nosotros continuar con esta rueda de prensa Don Leighton buenas noches uno de nuestros seguidores nos pregunta ¿cuándo va a ser? ¿dónde va a ser la inauguración? ¿y por qué calle se va a transitar? la inauguración gracias al presidente de Liga Pantonal gracias al presidente de la Comisión de Fútbol nuestro compañero tanto presidente de Liga como Patricio Rosero y nuestro compañero licenciado Vega presidente de la Comisión de Fútbol nos han dado la facilidad para que inauguremos en el estadio José María Mora nueve de la mañana está hecha la convocatoria el día domingo 10 de diciembre exagerado ¿no es cierto? nosotros caminaremos por las principales calles de nuestro cantón desfilando como pregón de fiestas ¿no es cierto? cívicas de nuestro cantón en la cual yo creo que todos conocen de la inauguración y la inauguración se dará con las principales calles del cantón el día 10 de diciembre a las nueve de la mañana en el estadio José María Mora Presidente JV Radio y Televisión de Huevo les saluda aparte de esta novedad me refiero a la edad mínima de las candidatas para la elección de la madrina de deportes ¿hay quizás alguna otra novedad que sobresalga en la inauguración de este campeonato? no sé quizás edad de jugadores número de jugadores tal vez lo que pasa que nosotros como Champions siempre improvisamos y ustedes como medio de comunicación deben saber nosotros comprometimos la banda 24 de mayo en la edición 20 y el pueblo disfrutó de la banda 24 de mayo ¿sí? porque los Champions tienen los recursos necesarios para hacer y el deporte deja recursos para hacer ese tipo de eventos y Champions al ser una una relación deportiva grande seria responsable yo creo que yo creo que el mínimo recurso que se junta de los arbitrajes semana a semana yo creo que están en las inauguraciones como en las finales y todo nuestro pueblo lo sabe las sorpresas no se las puedo decir porque dejarían de ser sorpresas pero en la inauguración tendremos sorpresas como también las casuras y además de eso siempre improvisamos estamos preparando un desfile muy bonito que se van a sentir a gusto yo creo que por las cuestiones del tiempo por las cuestiones de la economía Champions comienza de cero está de edición estamos haciendo una inversión con la inauguración pero seguro les digo que habrá un desfile muy bonito estamos contratando a las mejores bandas chicheras que le llamamos del pueblo de la provincia no una dos ni tres va a haber muchas bandas de pueblo yo creo que estamos agotando los recursos necesarios para poder hacer una inauguración muy bonita yo creo que esperen también ustedes como periodistas para ver lo que improvisamos y las sorpresas que tendrán en la inauguración ahí en la expansura la estamos inventando y van a vivir a futuro que Dios nos dé vida para vivir una fiesta muy bonita ¿alguna pregunta más? ¿está todo claro? yo le agradezco no sé nos podemos ayudar poder enfocarnos con una representante de acá única por una que se vayan parando compañeras yo puedo ayudar compañerita te invito te invito te invito a pasar venga te invito deje de chatear un ratito está en vivo compañero usted hágale la pregunta ¿se va a sentar ahí? ahí es porque igual ya me hago unita por unita me voy aiar me voy a dar me voy a dar yo le与entor me voy a dar unito con unito en el ingeniero suciente filosa mi nombre es Perón Y Gracias, gracias. Un aplauso compañero, denle con ganas. Buenas noches, mi nombre es Viviana Azuliz, mi dirigente, el dirigente del equipo es Alex Villasís, me represento orgullosamente al Club Deportivo Ibiza. Gracias. Gracias. Represento orgullosamente al Club Deportivo Ibiza de Agosto. Estoy satisfecha con el Champions League, que hace estas bonitas leads, que a nosotros nos agradece en la edad que tenemos. Y estamos aquí para participar, más no para competir. Su nombre, mi nombre es María Eugenia Sarmiento Gavilandos. Gracias compañera. Un aplauso. Buenas noches con toditos. Yo represento al Club Agua La Perla y tengo 42 años. Gracias. Y aquí la llamamos, yo creo que aquí llamamos a todos, acá no se mueve ese lado. Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Jessy Lóricana y agradezco al equipo Máquina de Mal y mi dirigente se llama Junio Orillano. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Yo represento a Aguilas Negras. Dirigente es Alberto Tenecota. Mi nombre es Yeli Pérez. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Irma Sarmiento y represento al equipo deportivo El Bosque. Gracias. Aprobaramos duro. Incentivemos. Incentivemos. Muy bien presentada esta noche aquí. Mi nombre es Rubio Morocha y represento al equipo de Silvia La Perla. Gracias compañera. Y es así como se están presentando todas las candidatas a lo que es Madrina Deportes, la Champions League El Guau. Buenas noches. Mi nombre es Rocío Ordoñez y represento al grupo Hecha Libre. Gracias. Gracias. ¿Están bien? ¿Están bien ahí? Buenas noches con todos. Mi nombre es Jessica Suárez y represento al club deportivo Electrival. Gracias. ¿Quieres un marquillo? ¿Quieres un marquillo ahí? Gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Alexandra Lima y represento al equipo de Oresná. Y agradezco a Champion League que nos invitamos. Gracias. Gracias. ¿Están bien usted ahí? Sí, bueno, por favor. Bueno, muy buenas noches. Le agradezco a Champion League por la invitación. Mi nombre es Viviana Sunil y represento al equipo de Oresná. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está. Ahí estamos bien. Ahí está. Muy buenas noches, señores periodistas. Amigo Léctor Ordóñez, organizador del campeonato Chancamí. Me llamo Nancy Yané Méndez Verde Soto. Tengo 53 años. Tengo el honor de participar como madrina para mi sitio, Las Casillas. Gracias. 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 Muy buenas noches. Mi nombre es Maribel Castanta. Me siento muy orgullosa y bendecida con Dios por la única oportunidad de participar. Yo represento al Club Deportivo de Los Parces. Gracias. Gracias. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Izurieta. Tengo 47 años y represento a Maldita Raz. Gracias. Díganos mal nombre. Díganos mal nombre. Hay compañeros que ponen... Buenas noches. Mi nombre es Mónica Guerrero. Represento al Club Deportivo de Los Parces. Gracias. ¿Dónde está mi teléfono? Ahí está. Yo estaba en la sala. Buenas noches. Buenas noches. Soy Yastin Carrión y represento al equipo deportivo El Rebaño. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Carrión Ordóñez. Y represento a los Papi Riqui. Gracias. Gracias. Y este director de la... Gracias. 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 Gracias.